Los que Calderón prácticamente dijo que ya no existían, pues sí, estaban vivitos y muy vivitos y coleando prácticamente, estaban con mucha actividad. Es terrible esto que sucedió. No le estamos dando mucho peso a la información, pero imaginen cómo todo fue una gran farsa que eliminas de manera ficticia, de manera mediática, institucional a un cártel de la droga para que se fortalezca en los siguientes años y te sirvan después a intereses políticos y económicos. Eso fue lo que sucedió. Mientras se decía en noviembre de 2011 que Calderón aseguraba que estaba casi extinta la familia michoacana, pues los líderes de este cártel, de este grupo delincuencial, que se llama uno José Alfredo y el otro es Johnny Hurtado o Las Cuaga, que son conocidos. Acuérdense que es se conocen mucho más por sus apodos, no por sus alias. El primero por el fresa y el segundo por el pez a el pez, que es este Johnny Hurtado, es el líder principal de la familia michoacana. Y bueno, pues ambos son originarios de Guerrero, hay que decirlo. Ahí está usted viéndolos en pantalla. Ambos son originarios de Guerrero. Desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se convirtieron en narcotraficantes más buscados en el Estado de México y esto lo que se lo que lo que provocó justamente es que se empezara a hablar de una de una recompensa por los por los líderes, no por los líderes, por estas dos estas dos personas. Algo sucedió en el 2000, en el 2014. Estamos hablando de en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto. Por un lado, 2011 Calderón dice que están casi extinta la organización a principios del 2012, ya con un gobierno distinto, hablando federal, se habla de que aunque estaban debilitados, había dos líderes que eran importantes capturar, que son si los podemos poner en pantalla. Los líderes que les acabo de decir, no el fresa y el pez. Él es él es el pez, me parece el que la primera imagen que vimos. Bueno, después fíjense que en 2014 sucede algo que me parece fundamental para entender todo esta todo este análisis profundo de lo que está sucediendo con respecto al crimen organizado. Porque hay en el 2014 una información que le llega a la Sedena. Estamos hablando de la Sedena de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de 2014. En los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto viene una información que se le da a la Sedena. Ahorita les voy a decir en dónde exactamente en dónde les llega la información, que tiene además muchísimo sentido con lo que aquí hemos tratado de construir como una propuesta de lo que sucedió con el ejército, de lo que sucedió y sucede con el crimen organizado. Y les llega la información en donde se les llega la información en donde se les da la ubicación exacta del pez, del líder de la familia Michoacán. Y lo que sucede es que la Sedena, el gobierno de Enrique Peña Nieto, no actúa. Les llega la información para que ellos sepan en dónde está, en dónde iba a estar este personaje. La Sedena no hace caso y el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ignora la información de tal forma que pues hasta este momento estamos estamos hablando 2014 hasta la fecha 2023. En a principios de este año, de a principios del 2023, me parece que fue por el mes de marzo, hubo un gran operativo de la Sedena, la Sedena de López Obrador, la Sedena de tiempos de la transformación, en donde estaban en busca y habían armado todo un gran operativo para justamente capturar al pez y a otros líderes de la banda criminal de esta organización de la familia Michoacana. Se les escapa, no lo pudieron, no lo pudieron detener. Pero fíjense ustedes, desde 2014 habían mandado la información de un lugar específico que además iba a ser un lugar pues prácticamente cerrado en donde las posibilidades y hacías un operativo de aire y tierra eran cada vez mayores a poder capturarlo. Y de una de esas cosas que no se explican en la lógica o en el sentido común, pero sí se explican cuando hacemos un análisis más profundo, ignoran la información que tenían con respecto a líderes de la familia Michoacana y lo dejan ir. Bueno, esta información fueron obtenidos por informes militares que fueron fueron informes militares militares obtenidos a través del Archivo Nacional de Seguridad, la famosa NSA por sus siglas en inglés de la Universidad George Washington, por supuesto, allá en Estados Unidos. Y en esta denuncia justamente lo que se dice, porque más lo envían a través de un correo, lo envían a través de un de un correo, le mandan un un correo electrónico textualmente a quién, 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 quién creen que recibió esta información? Pues la recibe. Justamente el batallón 27 de infantería en Guerrero, que está ubicado justamente nada más y nada menos que en Iguala de la 35 zona militar que tiene sede en Chilpan 5. Bueno, pues algo nos tiene que decir todo esto si tratamos de armarlo con lo que sucedería después con el caso de Ayotzinapa y justamente la posible participación de varias de varias personas o varios integrantes del ejército de esta zona militar. Bueno, pues le llega un correo y en el asunto del correo electrónico que le llega a este batallón, el batallón 27 de infantería, el título es ubicación el pez. Yo, 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 hu, hurtado o la escuaga. Así es como se les manda este correo. Y en la y en lo que decía el correo exponían que el pez acudiría el 26 de abril de 2014 a una fiesta de 15 años en un poblado llamado el Potrerillo. El festejo habría sido justamente en los límites de los municipios de Arcelia y Teloapan y lo que les dice en este correo el informante es me han informado que los pobladores de estas comunidades, así como Almoloya y los Brasiles protegen mucho a este, a este delincuente porque los ayuda económicamente producto de los secuestros y extorsiones que hacen en otros municipios. El que hace la conclusión, dice una conclusión, el que hace este informe le dice la persona denunciante sugirió que ese sería una buena oportunidad para capturar al jefe criminal y pidió, le pidió a las autoridades que hagan un buen operativo. Si no lo hacen, ya no podemos confiar más en ustedes tampoco. Entonces, bueno, esta información es muy importante para poder recrear más el escenario de lo que sucedió en el municipio de Tecatlán, en el Estado de México, porque justamente nos habla de cómo durante mucho tiempo, no solamente en el gobierno de Felipe Calderón, que mediáticamente, institucionalmente los extingue, pues por decreto, prácticamente, mientras estos se fortalecían, posiblemente ya no en Michoacán, pero sí en otras zonas, como es Guerrero y como es varios municipios. De hecho, son más de más de 20 municipios del Estado de México en donde en donde opera la familia Michoacana, donde tiene presencia la familia Michoacana. En 2014. Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas tenían la información del lugar exacto de que iba a ser una fiesta de 15 años. Le dijeron la población, le dieron prácticamente la ubicación y por una de esas cosas que ahora entendemos, la Sedena no actúa y el ejército no actúa. Obviamente no actúa porque no se da la orden, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no les ordena realizar un operativo. Recordemos que la Sedena y la Marina son fuerzas que tienen una disciplina en donde obedecen, pues a los superiores. Cada uno tiene un superior. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República en turno. Si no se recibe la orden, pues entonces no pueden acudir. Si no se recibe la orden de un superior, el ejército no puede actuar y no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué? Por un lado, la extinción mediática institucional de Felipe Calderón. ¿Por qué la negativa del gobierno de Peña Nieto de teniendo al personaje que se estaba buscando dándoles la ubicación exacta? No se hizo absolutamente nada. Bueno, esto va confirmando esta información que hoy les estoy dando, va confirmando lo que ayer y lo que hemos venido hablando aquí en Resentidos durante muchísimo tiempo. De cómo este grupo, estos grupos delincuenciales trabajan de manera coordinada y abierta para el sistema político y económico que fue derrotado electoralmente en 2018. Y que siguen operando porque ayer también les di el contexto de que en menos de dos semanas, en cuatro operativos exitosos, se capturan a diferentes líderes de los principales cárteles de la droga de nuestro país. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción de estos grupos que están al servicio de ese régimen derrotado.